Auxilio, me desmayo, cállese viejo reptiliano Auxilio, me desmayo, cállese viejo reptiliano Trece, trece, ella no te ama ni la mereces Roto, roto, ella está con otro Higo, higo, ella te quiere como amigo Bien, basta de sal, y alcánzame la sal XT, XT, Maluma, el que escuche XT, Maluma, el que escuche yo XT, Maluma, el que escuche yo